Vamos hasta Los Ángeles, California, con Ariel Moutsatzos. Ariel, muy buenos días. Ayer nos platicabas que hoy realmente era el inicio de esta cumbre porque los líderes se reunirían en esta jornada. ¿Qué actividades tienen programadas para hoy? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues como acabas de decir, el canciller, dentro de aproximadamente 25 minutos, estará llegando aquí al recinto del Centro de Convenciones de Los Ángeles, que está a mis espaldas, para sostener una reunión ministerial ya en el marco de la Cumbre de las Américas, de líderes, pero todavía no de los presidentes y primeros ministros, porque esa se inaugura alrededor de las 5 de la tarde, tiempo local. Siempre hay que agregarle dos horas en México, o sea, 7 de la noche en México. Tendremos, por supuesto, toda la cobertura de la inauguración de la cumbre ya de líderes. Y antes, a las 4 de la tarde, 6 de la tarde en México, el presidente Joe Biden va a saludar a todos los líderes que asisten a la cumbre y a las delegaciones, en el caso de México es una de ellas, que asisten representando a su país los ministros de exteriores o algún otro miembro del gabinete, como en el caso del canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, ya del lado solamente de México, a las 12 del día, tiempo local, 2 de la tarde en México, el canciller Marcelo Ebrard va a dar una conferencia de prensa en el consulado de México, en Los Ángeles, estaremos, por supuesto, presentes. Esta conferencia no está relacionada solamente con la Cumbre de las Américas, de hecho, tiene que ver con una cuestión de la matrícula consular y con una entrega-recepción de piezas arqueológicas de México. Después habrá un evento relativo con la niñez, pero seguramente el canciller recibirá y responderá preguntas relacionadas con esta cumbre. Y hablando de las preguntas que podría responder el canciller, voy a dar lectura al segundo tuit del senador Marco Rubio. Como saben, ayer se expresó de manera muy dura del presidente López Obrador, lo leímos aquí en NMás. El presidente López Obrador hoy en la mañana le respondió, diciendo que los retaba a que le probaran la colusión. No precisamente lo acusaron de colusión, pero bueno, ahora Marco Rubio utiliza el tuit de una colega periodista mexicana, lo retuitea y dice, un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Así se refiere ahora al presidente de México. Sigue el, digamos, el va y viene de tuits entre Marco Rubio y de declaraciones de parte del presidente López Obrador. Vamos a ver qué contesta al rato el canciller y si hace referencia a esto. Por lo pronto, aquí ya hay cordón de seguridad. Estoy en estos momentos, claro, a unos pasos del centro de convenciones, en donde vamos a estar al rato transmitiendo, por supuesto, en su interior, pero estoy en estos momentos a la mitad de la calle, en donde deberían estar transitando los coches y ya nos podemos parar con toda tranquilidad, porque está todo cerrado. El dispositivo de seguridad es verdaderamente impresionante. Y es que de los 31 países que confirmaron su asistencia y que van a estar participando en la cumbre, 23 lo van a hacer con presidentes y con primeros ministros. Así que el quórum de presidentes y de primeros ministros tampoco estuvo tan mal como se esperaba y está desangelada, pero no tanto. Así están las cosas en este primer día de actividades de la cumbre ya a nivel de líderes desde Los Ángeles. Antonio. Bien, Ariel, pues me llama la atención lo que platicabas del senador Marco Rubio y estas declaraciones que el presidente López Obrador da en la mañana. Estuve siguiendo la conferencia matutina y sí, bastante enérgica la respuesta del presidente a estas declaraciones que hace vía Twitter el senador Marco Rubio, que por cierto, hay una investigación también sobre un cuñado, me parece, del senador que está involucrado también en cuestiones de narcotráfico. Veremos en qué termina y sobre todo cuál es el posicionamiento del canciller Marcelo Ebrard a estas declaraciones fuertes, porque también recordemos que el senador Marco Rubio es de los legisladores estadounidenses que más apoyo recibe de parte de la Asociación Nacional del Rifle allá en los Estados Unidos. Absolutamente, y hay que contextualizar otras dos cosas. A ver, el senador Marco Rubio es, sin duda alguna, una voz oficial del gobierno de Estados Unidos, pero desde el punto de vista del poder legislativo. No es un representante de Estado que pueda hacer su voz tomada como la posición del gobierno de Estados Unidos, y mucho menos cuando el gobierno de Estados Unidos está en este momento de proveniencia demócrata, no republicana. Eso hay que contextualizarlo. El senador Marco Rubio es republicano, pero además es de los más de derechas, de los más conservadores del partido republicano. Todavía hay más, pero ciertamente está en el ala de derechas. Y en segundo lugar, esta cuestión de no, no es que estemos defendiendo, no, estamos contextualizando. Esta cuestión de no invitar a los presidentes, a los líderes de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, porque son dictadores, es un derecho, un privilegio, del anfitrión de esta cumbre que es Estados Unidos. Sin embargo, ya ha sido muy criticado por nuestros colegas de la Casa Blanca, de otros medios, que como yo cubrimos la Casa Blanca, porque el presidente Biden y su oficina acaban de anunciar que va a viajar a Israel, sí, pero también a Arabia Saudí. Y ahí hay un gobierno no democrático. Y lo que respondió la vocera, y lo que respondió la vocera de la Casa Blanca es bueno, pero es que también, si interesa a Estados Unidos, pues entonces ahí sí nos vamos a reunir. Hay también aquí un posible doble discurso y un doble rasero para poder evaluar a quién invitan y a quiénes no, en términos de la Casa Blanca. Nadie está a salvo de estas especulaciones, pero también de esta polémica y de esta controversia. Por supuesto, Ariel. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas en esta cumbre de las Américas, novena cumbre allá en Los Ángeles, California. Gracias, Ariel. Un abrazo. Como siempre, y al auditorio, muy buenos días. Gracias.